Viste que si hay algo que a mí me gusta hacer es comparar preamplificadores de micrófono. ¿Por qué? Porque me fascina la grabación y está buenísimo saber qué diferentes colores te dan los diferentes preamplificadores que podés comprar y con qué micrófonos los podés y no los podés usar. Bueno, si no viste nuestro último video, te mostré el Millenia HB32P, que es ese preamplificador que podés ver ahí. Es un preamplificador increíble, que no está suficientemente valorado en la Argentina, pero es de lo mejor que vas a encontrar, ideal para usar con micrófonos de cinta de los vintage, de los que son más exigentes, que no te andan con ningún preamplificador sin generarte mucho ruido. Bueno, con esto anda pero perfecto. Te digo, es de lo mejor que hay y lo comparé con unos preamplificadores pedorros para que te des una idea de la diferencia de audio que podés lograr. Y además al final del video te mandé un contexto para que escuches como con dos micrófonos pasados por ese preamplificador son AS sin una viola eléctrica en contexto de banda. Así que una locura. Si no viste ese video no te preocupes, en la descripción de este video te estoy dejando el link para que ingreses. Lo mires, nos des un me gusta, te suscribas a nuestro canal de YouTube y compartas en tus redes sociales. Así que disfrútalo y nos vemos muy pronto en más videos. Chau chau.